La duda existe, siempre está ahí, pero solamente es peligrosa cuando empiezas a dudar de ti mismo. Y de una lesión de vida a la siguiente, es mucho mejor ser constantemente bueno que ocasionalmente extraordinario. Este es mi próximo reto. Bienvenidos al último episodio de la temporada 1 de Enólogos Nómadas. Hago este vídeo a modo de resumen para tener documentado todos los recuerdos sobre la temporada número 1 de Enólogos Nómadas. Y voy a estructurar el vídeo en tres partes. En primer lugar, todo lo que he aprendido de Enología, del mundo del vino. En segundo lugar, la parte económica, que también es importante. Y en tercer y último lugar, mis planes para 2024. Sin duda, en la primera parte, en la de Enología, en la del mundo del vino, hay que empezar hablando de donde empezó todo esta temporada. Que fue en Portugal, en Milarreal, en el mismo Douro. De allí tengo súper buenos recuerdos, tengo súper buenos amigos, que de hecho quiero mandar un saludo desde aquí. Y me encantaría ir en 2024 a visitar a algunos de ellos, a volver a visitar aquella región. En la cual aprendí tanto, conocí un montón de bodegas, estuve en la universidad estudiando al fin y al cabo asignaturas que creo que son súper importantes en la carrera de Enología. Y aprendí un montón. O sea, fue espectacular. Tuve la oportunidad de hablar con un montón de gente. Y ya me interesaba el mundo del vino antes de ir allí. Obviamente, si no hubieras estudiado Enología. Pero allí yo creo que fue donde hubo un boom increíble. Y donde empecé a hablar con gente que estaba yéndose a hacer vendimia fuera de Portugal. O dentro del mismo Portugal. Pero que me retroalimentaban con su experiencia. Y que me empujaban a hacer esto que he estado haciendo a lo largo de toda la temporada. O sea, que para mí Portugal tiene un pedacito de mi corazón, el Douro. Y yo creo que allí fue donde empezó todo esta temporada. Y es lícito que hable, aunque sea de esto que os he contado. De Portugal y el salto ahí en las Canarias. Bodega Puro Rojo en Lanzarote. Y Bimbache Vinícola en la Isla del Hierro. Las dos bodegas son del mismo grupo. Valientes, Vino. Y la verdad que estoy súper contento de haber ido allí. Porque he conocido variedades, he trabajado con variedades de uvas que no había trabajado hasta el momento. Que son súper características de cada isla. Por ejemplo, en la isla de Lanzarote, Malvacia Volcánica. Listán Negro. La Diego. Y luego en el Hierro pues está la Berija Diego Blanca. La Berija Diego Tinta. Está también la Baboso Blanco. Baboso Tinta. Estoy súper contento de haber trabajado con esas variedades. Son increíbles. Además, estas dos bodegas elaboran de forma con mínima intervención. O sea que son fermentaciones espontáneas con las levaduras autóctonas de las propias uvas. No se filtra, no se clarifica el vino. Es súper interesante. Los vinos están riquísimos. De hecho, estaban teniendo puntuaciones, la mayoría de ellos, por encima de los 90, 92 puntos. En revistas súper prestigiosas del mundo del vino. 90 puntos sobre 100 estoy hablando. 92. Había alguno por ahí que alcanzaba 95. O sea, bastante bien. Estoy súper contento de haber conocido a estas familias. De haber trabajado con enólogos como Joanda, el Lanzarote. O Eloy Cedo también, que es un elaborador de vinos naturales. Súper conocido en el mundo del vino aquí en España. Y estoy contentísimo, estoy contentísimo por haber visto, sobre todo yo quería ir a Lanzarote. Ya me empezó a dar el ronrón de Lanzarote cuando vi imágenes de cómo cultivan allí las viñas. Creo que la forma de cultivar allí las viñas o las parras, como le dicen allí los canarios, son... Es una única en el mundo. Hoyos, los socos, el rofe, la arena. Yo creo que es único en el mundo y por eso me empezó a entrar el ronrón de Lanzarote hasta que busqué la oportunidad para ir allí. Me abrieron la puerta y voy a estar agradecido siempre. Si recordáis bien, desde Islas Canarias fui directamente hasta California. Y allí la verdad que he tenido una suerte inmensa. Suerte inmensa de encontrarme a gente estupenda con la que he estado trabajando. O con la que de alguna u otra forma me he encontrado a lo largo del camino. Y he aprendido muchísimo. También he trabajado con variedades nuevas que no había trabajado previamente. Como pueden ser Latino Noir o la Gustra Miner, el Sinfandel. Aparte de eso, también he tenido la oportunidad de probar muchas variedades diferentes en la Stating Room. Que es una experiencia que tampoco conocía y en la que he aprendido muchísimo del marketing que utilizan los americanos. La forma de vida que tienen ellos allí, que es bastante curiosa y de la cual se puede aprender mucho y se pueden aplicar muchas cosas positivas aquí. Y allí estuve en la bodega Datongolfil, que está en el Russian River Valley. Un valle que tiene muchísima influencia del Océano Pacífico. Allí básicamente todos los días hay niebla por la mañana temprano. Y eso es lo que caracteriza al valle. Ese microclima de frescura, de mucha humedad durante todo el año, más lluvia que otros valles de California. Permiten que se cultive el Pinot Noir y el Chardonnay, que son las dos variedades estrellas de este valle. Y se elaboran vinos del estilo Borgoña francesa, muy leves, suaves, con mucha delicadeza y súper ricos. Que sin duda alguna estoy súper orgulloso de haber trabajado allí y haber conocido esta zona. Aparte de haber conocido otras zonas, como pueden ser, por ejemplo, otros valles diferentes. Como pueden ser el Napa Valley o el Dry Creek Valley o todos los valles que hay por allí distribuidos en la zona de Sonoma. Y ha sido una experiencia brutal. O sea, recomendadísima al 100% si estáis pensando en hacer una vendimia afuera. California, Norte de California, Sonoma o Napa. 10 sobre 10. Y una cosa súper importante de la que quiero hablar también en este vídeo es el dinero. Mucha gente me pregunta, pero bueno, si has estado trabajando afuera, habrás ganado un montón de pacto o tal y cual. El dinero es importante, es importantísimo, hay que comes todos los días, hay que pagar facturas. O sea, si puedes permitirte el lujo de viajar con ese dinero, perfecto. El dinero es importante. Hay que tener unos en el dinero porque, de texto y de decir esto, pero es necesario para vivir. Hasta cierto punto. Al menos para cubrir tus necesidades básicas. Pero yo soy una persona que nunca se ha movido hasta ahora, hasta el día de hoy, buscando el dinero. Y de hecho, en Canarias, que estuve dos meses prácticamente, no gané dinero, pero tampoco perdí. Pero, como os digo, he aprendido un montón, he hecho un montón de contactos. He visto dos lugares diferentes que no había visitado. Y he aprendido sobre agricultura, sobre viticultura, sobre enología. Es que todo en la vida no es el dinero. Es importante, como digo, pero no lo es todo. Hay otras cosas que, si las piensas bien, en un largo plazo, te pueden dar mucho más retorno del que puedes obtener hoy en día. Mucha gente no ve eso, pero bueno, yo soy de pensar así y me centro mucho más por eso. En las experiencias, en aprender, en viajar, en conocer a gente que hay por ahí increíbles, que te enseñan mucho más de lo que puedes aprender en la universidad. Y pues simplemente eso. Así que es verdad que en Estados Unidos se gana bastante dinero. Yo, para ir allí, tuve que pagar más de 2.000 euros de visa, que en los primeros episodios de la temporada está cómo fui a Madrid a conseguir la visa y todo el rollo. Y le tuve que pagar a una agencia más de 2.000 euros, casi 1.000 euros de ida para allá en avión, 1.000 euros para acá en venir, más todos los gastos que luego tienes allí. Es un pastón y hay que amortizar eso, o sea, que se gana, pero si luego tienes en cuenta todos los gastos que tienes y que también ya que estás por allí aprovechas para viajar un poco, pues digamos que se puede ahorrar, pero a lo mejor va a ahorrar lo mismo que si te quedaras aquí en España o que si te fueras a Francia o trabajaras en Portugal. Una cosa así ahorra una cosa normal, no vas a ganar mucho más dinero, en definitiva, pero tienes un montón más de experiencia en tu espalda, en tu mochila, has conocido a gente que no hubieras conocido si te hubieras quedado aquí, has viajado un montón, has salido de tu zona de confort totalmente y eso te hace mejorar poco a poco como persona. Bueno, ¿qué más? En 2024, ¿qué pasa? ¿Qué planes tengo? Pues ahora mismo estoy en casa, como veis, súper contento aquí rodeado de olivos y de sol. Estamos en enero y ya veis, estoy más corta, pantalón corto, sexta de 10 aquí en Andalucía. Y pues bueno, todavía tengo uno de los TFG de la carrera pendiente, que pues entre que he estado del AMU y me he centrado en otras cosas, como trabajar más que en la universidad, que me di cuenta hace varios años ya de que tenía que diferenciarme de alguna forma del resto de personas que estaban estudiando conmigo y empecé a dar un paso fuera de la universidad, pues o bien estudiando cosas por mi cuenta o trabajando, que de hecho me fui a trabajar a Toledo en una bodega en 2021 y estuve allí también en 2022. Y realmente la temporada de no logonómada empezó ahí, o sea, digamos que es la temporada cero, entre comillas, porque ahí ya fue mi primera vendimia, fue fuera de casa. Lo único malo para mí es que no tengo documentada esa etapa, no la tengo grabada como tengo esta. Pero bueno, digamos que ahí yo diría que empezó todo cuando quise diferenciarme del resto de mis compañeros y por esas razones, pues luego he seguido viajando de Erasmus tal y cual y siempre he tenido la carrera en algo secundario, porque creo que mucha gente se centra en eso, la verdad, y mi opinión es que es algo secundario. Y también estoy aprovechando ahora mismo para entrenar para un Ironman, que es uno de los sueños que tengo en mi vida a nivel deportivo. Es una cosa que lleva en mi mente desde el año 2020 y que este año estoy a full con ellos. Y de hecho también estoy aprovechando para ayudar a mucha gente en mi cuenta de nutrición y deporte, que se llama MSport Nutrition, lo dejo por aquí. Y ya hay mucha gente que está con nosotros preparándose medias maratones, preparándose maratones, a full con el gimnasio, a full con la dieta, alcanzando su mejor versión física de toda su vida con los conocimientos que he desarrollado a lo largo de estos años entrenando precisamente para el Ironman y también con mi amigo Manolo, que está estudiando ciencias de la actividad física y del deporte y es una máquina. Así que si alguno está interesado, visitad la cuenta en Instagram, ahí está todo, y muy pronto sabréis más. También algún proyecto que estoy desarrollando por aquí, del que todavía no puedo hablar mucho, pero bueno, si todo va a ser lo previsto también tendréis noticias en no mucho tiempo. Y por último quiero anunciar en vivo y en directo que va a haber temporada número 2 de Enólogos Nómadas. Todavía no sé dónde voy a ir, pero sí que tengo clarísimo que quiero seguir viajando, que quiero seguir conociendo países, que quiero seguir conociendo regiones, conociendo gente nueva. Y como os digo, he mandado algún currículum, pero todavía es muy pronto realmente, porque la temporada de Vendimia en el hemisferio norte empieza sobre julio, agosto. No sé si repetiré algún destino, también os lo digo, si se me da la posibilidad. Pero bueno, os digo algunos países pendientes que me gustaría visitar a lo largo de mi vida, de hacer Vendimia a lo largo de mi vida. Y para los que voy a intentar hacer Vendimia este año. Todo este año va a ser imposible, pero bueno, vamos a ver si pueden ser uno o dos, por lo menos de estos que os voy a decir. Francia, Italia, Canadá, UK, Japón, Alemania, Suiza, Georgia, Hungría, Egipto, Turquía y Marruecos. Son países que me gustaría visitar, cada uno por ciertas características que tienen en su forma, o bien de viticultura, de agricultura, o bien de elaboración, o de historia. Y que me gustaría conocer al fin y al cabo. Pero vamos a ver, una cosa es donde se quiere ir y otra al final donde se acaba. Eso la vida te va llevando y también hay que escucharla. Y sin más, mis compis con los que he trabajado en California están en el hemisferio sur, la mayoría o vienen a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile. Pero bueno, yo he parado este año, no he querido ir al hemisferio sur por el tema del Iron Man, que como he dicho es un sueño para mí. Y también pues el proyecto que os he dicho que no os puedo contar mucho que estoy haciendo. Y sin más, daros las gracias porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Siempre digo que hago este tipo de vídeos por tener documentado esto, que para mí vale oro. Y que en el momento en el que los vea dentro de 4 o 5 años, podré sentir en cada momento lo que estaba sintiendo en ese momento que estaba grabando. Y eso no está apagado. Pero muchas gracias de verdad por el apoyo, por haber llegado hasta aquí. Que es el último episodio, parece mentira, hace nada estaba empezándolo en Portugal. Y sin más, cuidado, nos vemos pronto. Y estados atentos a mis redes sociales, a Instagram, JC Cantero Solí. Y aquí a YouTube, porque se vienen noticias súper importantes y cosas súper guay en las próximas semanas. Hasta entonces, cuidado y os quiero mucho. ¡Gracias!